Música Vamos con el chat en vivo, aquí estamos la gente que está dígannos desde donde nos ven Nilsa Gómez dice un caso bien complejo, pero con que autoridad los agentes hicieron eso yo solo me pregunto, bueno ya usted vio, Rubén Núñez saluda desde Boston, saludos para ti hay Mikli dice esto es un descaro, lo dejan como si nada, pobre mi país, Juan Córdoba, este abuso digan también de donde está mirando, Raimundo Soriano, que tenemos que hacer como sociedad para que se haga justicia bueno seguir muy pendiente, Lucía Martínez dice es una vergüenza, Raimundo Soriano dice y ahora que pasará bueno estaremos pendientes de la investigación del ministerio público ahora Lucía Martínez esa no es la policía que queremos, Arielis Pacheco que vergüenza, Nilsa Gómez desvergonzados bueno pueden ustedes decirme desde donde están mirando el programa y sus comentarios agradecemos a toda la gente que a esta hora de la mañana está en sintonía mire ayer la Defensoría del Pueblo rindió un informe con respecto a los casos de David David de los Santos en el Distrito Nacional que como ustedes saben murió de una manera horrible después de tener ese desencuentro lamentable en una plaza comercial ser arrestado, llevado al cuartel de Naco, golpeado durante toda la noche hasta que al final llegó explotado al hospital primero al Moscoso Pueyo, después al hospital Darío Contreras el informe forense no deja lugar a dudas, todo el cuerpo estaba destruido su cabeza estaba destruida fue dándole golpes primero con los puños se le subieron arriba, o sea dos hombres subidos encima de otro le entraron el pie en la boca, o sea una cosa de tortura a un hombre esposado hacia atrás ¿cómo puede ocurrir eso en un cuartel que es un pedacito, un rinconcito? y yo sigo repitiendo porque en ese caso que es un caso tan doloroso por ejemplo hay algunas personas que están detenidas hay un oficial que ha trabajado muchos años en una institución pública y muchos compañeros de él me han hablado me han hablado en privado y me han dicho Edith es que nosotros no entendemos de ser un hombre respetuoso como que aquí me digan a mí que alguien de aquí hizo una desgracia así que participó en una tortura y tú dices pero es esa persona que conocí que era amable que no era abusiva, que hizo algo así bueno, eso es lo que ha pasado o sea hay mucha gente sorprendida y decirle a los policías a veces pasa eso si ustedes están, ustedes no tienen que obedecer cosas así no tienen que meterse en eso miren la vida de los otros entonces uno no se explica por ejemplo ahora tenemos otro video que es un hecho que se produjo porque hay gente que dice bueno se produjo el hecho yo siempre tengo mucha cautela con los videos en las redes sociales porque hay gente que saca un video que ocurrió en Panamá y dice eso fue ayer aquí en la esquina y la gente comienza a molestarse por una cosa que ocurrió hace 25 años y no sabe porque lo hicieron viral ahora y cada cierto tiempo aparece entonces está bien, es mal lo que ocurrió en Panamá pero no fue allí, no es aquí ni te vas a molestar ahora aquí con la gente de aquí entonces siempre tengo mucha cautela con los videos pero cuando vi que la policía lo respondió anoche entonces digo, ah no, mira, es real ese video que ustedes van a ver ahí miren estos son unos agentes de la policía que están frente a un joven, lo agarran miren ustedes, lo maltratan lo golpean horrorosamente miren eso, eso es una cosa bestial nadie se explica por qué tienen que hacer eso o sea, cuál es la razón cuál es el cuál justifica y no hay que ser valiente para hacer algo así eso no es cosa de valiente y a nadie lo forma, ni hay que estudiar para hacer ese tipo de cosas no hay que estudiar este video, ustedes lo están mirando se hizo muy viral, estaba en redes sociales lo colgaban y a quien colgó este video, redes sociales entonces le respondió el vocero de la policía vamos a ver el tweet de Diego Pesqueira Diego Pesqueira respondió y duró mucho rato, yo solo puse una parte eso fue golpe, 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 golpe lo tiraban, pum, le daban es una cosa horrorosa y entonces dice Diego Pesqueira anoche, a medianoche escribió buenas noches hemos visitado el lugar donde se registró esta actuación policial o sea, se registró en el sector Villas Agrícolas del Distrito Nacional el caso se encuentra bajo investigación de los organismos de control y reiteramos que las malas actuaciones son inaceptables esto fue anoche esos policías ahorita saben quiénes son y ustedes verán que son gente que tienen mamá, tienen papá tienen una mujer embarazada tienen unos hijos que tienen que alimentarse se quedan fuera de la policía se quedan presos y procesados y usted se pregunta ¿y estos abusos? ¿por qué? o sea yo sé que la escuela falla de hecho el presidente de la república cuando habló de la reforma policial habló del proceso educativo pero si la si la escuela falló si la educación falló si hay gente en la calle que no está bien entrenada 12C de juicio eso no se compra porque usted no puede ir a una farmacia y decir mira tú tienes juicio dame 12C para yo tener pero usted está viendo usted está viendo que los de aquí están presos usted está viendo que los se le va a conocer medidas de coerción a los de Santiago y usted está viendo que los de San José de Oco aunque no están procesados todavía están ahí bailando en un hilito o sea este es un tiempo y una época en la que la gente joven y la gente de este tiempo no resiste esos abusos la gente de este tiempo no resiste esos abusos eso es así las sociedades van cambiando aquí una época en la dictadura de Trujillo los dos señores de Balaguer que se hacían unas barbaridades y el tiempo va haciendo mal una de las cosas que ha cambiado de este tiempo es que todo se capta una actuación como esa hecha es como para véanme y qué yo soy yo puedo dar golpes puedo hacerlo puedo tirar patadas puedo tirar empujones tirar a un tipo y ciertamente hay delitos hay delincuentes en las calles ciertamente nosotros entendemos el hartazgo muchas veces el cansancio la desazón y hasta el escepticismo cuando una persona es arrestada y posteriormente liberada pero señores jóvenes de la policía porque los dos que están actuando ahí no son viejos esos dos van a ir a un proceso ahorita están presos díganme cuál es el el melado de estar golpeando gente en la calle además de que eso no es cosa de valiente porque para golpear en truye y usted con una gente que usted tiene ya disminuida no tiene como sentido de verdad de verdad de verdad no se lo veo y se lo digo a esa gente joven que también tiene familia nosotros terminamos por este día mañana es otro aquí estaremos cuando sean las 11 de la mañana les deseamos que pasen una feliz jornada hoy hasta mañana gracias